Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Ali e Isidra. Bajo la bendición del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham, en buena música, nosotros escuchando al Señor y deseando, Señor, ser guiados y conducidos por ti, Padre del Cielo. Muchas gracias por habernos permitido conocer que en Cristo Jesús tenemos la salvación. Tenemos el acceso a ti. Nadie va al Padre, sino por Jesucristo, el Hijo. Ni nadie va al Hijo si el Padre no lo atrae. Por eso, gracias por habernos permitido conocer que en Cristo Jesús tenemos salvación. Gracias por este día precioso que nos regalas, Señor. Gracias por los que pudimos dormir muy bien. Gracias, Señor. Y por los que no pudieron dormir, Señor, ten compasión de ellos, Señor, y dale, Señor, la confianza y la seguridad del salmista. El Salmo 4. En paz me acuesto y al momento yo me duermo. Muchas gracias, Señor. Señor, gracias porque podemos tener los oídos para oír a Radio Natividad y a este mensaje que queremos transmitirle a ustedes, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Cómo están, queridos radioedientes de este programa de fiesta en el cielo? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy, de verdad, necesitamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de su espíritu, porque lo único que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, porque el resto nos sentimos a veces como tan buenos que casi que nos vemos la aureola de santos, ¿verdad? Pero hay que entrar en nosotros mismos y darnos cuenta que no somos tan buenos como pensamos. Así que le damos gracias al Señor en este día, en esta hora, y le damos la bienvenida a todos ustedes, queridos radioedientes, los que estén siempre están pendientes de toda la programación de Radio Natividad, especialmente de este programa de fiesta en el cielo. Así que sean todos bienvenidos al programa. Música alegre y con oración, para que tu día esté con Dios. Radio Natividad El hombre prudente no dice todo lo que sabe, los tontos se dan prisa en manifestar sus estupideces. Proverbios 12, 23 Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Todos los días trae algo nuevo, trae algo nuevo. Por eso necesitamos descubrirlo. ¿Cómo lo descubrimos? Cuando tenemos comunión con el Señor, comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo. Eso nos puede ayudar muchísimo para que nosotros podamos celebrar con alegría las novedades que Dios tiene para nosotros. Pero cuando estamos en esa onda del pesimismo, del miedo, de la angustia, pues nos encerramos en nosotros mismos y en nuestro pensamiento. Y eso pues no es de Dios, porque el pensamiento aburrido, eso es del mal. El Señor es el que tiene novedades para sus hijos, novedades y cosas lindas y bellas, porque Él es un papá que nos ama muchísimo. Y cómo poder tener nosotros esta experiencia del Señor. Piensa bien de ti mismo, piensa bien de los demás. Haz de cada bendición una celebración. ¿Haz de qué? Cada bendición una celebración. ¿Por qué lo vamos a celebrar? Pues porque descubrimos novedades. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos da la alegría. Esa alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios, es el poder de Dios. Tenemos por aquí la oración del Padre Javier, que siempre nos envía como un aporte para este programa. Y dice lo siguiente, Señor, me hace sentir muy feliz poder iniciar el día junto a ti, hablando, conversando. Es un encuentro que me edifica y que me alienta. Hoy quiero darte gracias por la salud, porque a pesar de los duros momentos de la pandemia, aquí estoy. Todavía tengo fuerza para luchar. Te pido que me sigas protegiendo, protegiendo a los que amo. Que ellos también puedan sentirse sanos y físicos y emocionalmente. Gracias por este inicio de día y por todas las bendiciones que has preparado para mí. Te entrego mi corazón y cada uno de los deseos que tengo en él. Para que me ayudes a hacerlo realidad. Para que me ayudes a poder poner, para poder poner todo de mi parte para conseguirlo. Mi corazón te alaba, te bendice y te reconoce como un Dios poderoso que hace maravillas en mi vida. Gracias por todo. Amén. Amén. Dios tiene una misericordia infinita. Dios tiene una misericordia infinita. Gracias. Qué bella de verdad esta oración. Podernos sentir, ¿verdad? Y ser felices y poder iniciar este día junto al Señor. El Señor nos dice, sin mí nada podéis hacer. Por eso es de la mano del Señor que nosotros podemos vivir con la alegría, el gozo y la paz en cada uno de nuestros corazones. Porque si el Señor está, quiere decir que el reino de los cielos ha llegado hasta nosotros. Y el reino de los cielos es justicia, amor y paz. Así que, alegría, justicia, ¿cómo es? Paz. Paz, alegría y gozo en el espíritu. Así que, bueno, qué bueno que podamos pensar y sobre todo tomar conciencia que es de la mano del Señor. Sin mí nada podéis hacer. Por eso, precisamente para ser instrumento de Dios, para generar, para ser generador de felicidad, generador de felicidad, tienes que tener una comunión con el Señor antes del amanecer. Por eso, bendito sea Dios, porque podemos tener esa gracia. Las primicias para Dios. Las primicias. ¿Cuáles son las primicias del día? Por lo menos siquiera ofrecerle al Señor nuestros primeros momentos para que estén de rodillas frente a Él. Y no dejar de pensar el mandato del Señor. Primeramente, cuando vayas a orar, perdonen. Y después, esa manifestación del Señor. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto, te va a ser un generador de felicidad. ¿Por qué? Porque desarrolla una relación con Dios y piensa bien de cómo comenzar el día. Y eso le ayuda muchísimo a tener la confianza y la seguridad. Primeramente, que vas quitando la imagen que tenía del papá por las situaciones que haya vivido de niño. Y vas teniendo, y vas sanando, y vas perdonando, y vas liberándose de todo lo que impide estar en esa comunión. Con una ternura que vas descubriendo a medida que vas siendo sanado de las situaciones que viviste de niño. Para vivir la alegría de Hijo de Dios. Esa jerarquía que el mal no puede quitarle. Porque eres una preciosa hija de Dios. Eres un precioso hijo de Dios. Uy, qué maravilla, qué maravilla eres tú. Cuando comprendas que Dios hace maravillas. Y esa maravilla es única, exclusiva. No hay otra parecida a ti. Ni hay otro parecido a ti, sino que tú eres único y exclusivo del Señor. ¿Cómo le parece a usted eso, Isidro Méndez? La verdad que es sabernos únicos y exclusivos. Porque eso es lo que somos, ¿verdad? Cada uno es cada uno. Y por eso cada uno comete su cada unada, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por sabernos. Sus hijos muy queridos. Sus hijos muy amados. Por saber que Él no nos va a dejar ni nos abandonar. Porque Él nos ha, se ha comprometido con nosotros. Y Dios lo que dice, lo hace. Lo que Él dice, lo ejecuta. No es como nosotros que hoy decimos una cosa y mañana ya cambiamos de parecer. No, el Señor es firme y fiel a todo lo que Él nos dice. Así que por eso la alabanza, la gloria, la honra, el poder y la majestad para nuestro Dios. ¿Cómo descubrir que una obra es de Dios? Primero si da fruto. Y después si esta obra permanece. Y perdura. Perdura, sí, perdura. Por eso podemos saber nosotros y discernir si esa experiencia que tú tienes en el apoyo que puedes dar a tu parroquia, a tu comunidad, a ese grupo que se comprometen al servicio del Señor. Nosotros le damos gracias a Dios. Queremos darle gracias a Dios en este momento por la fundación. Primeramente por esta radio que nos permite poder glorificar al Señor por todas las obras y por todo lo que el Señor está haciendo en cada una de las parroquias y por los cien años de la parroquia. Y los cien años de la parroquia, no, los cien años de la... De la diócesis. De la diócesis, sí, sí. Y después todo lo que el Señor nos va a permitir. ¿Cuándo es que tenemos a la Fundación Verunida esta experiencia que el Señor nos quiere regalar? Sí, fin 16 y 17 de octubre vamos a tener el congreso una vez más en esta forma virtual, pero que sabemos que podemos también aprovechar grandemente todo lo que el Señor tiene preparado y vamos a recibir toda esta enseñanza. El lema es sobre la familia. Recordemos que la familia es plan de Dios, por eso nos preparamos justamente para eso, para vivir esta gran experiencia en el Señor con la confianza y la seguridad de que Dios nos ha llamado a hacer eso, la familia. Por eso familia, lo decía el Papa San Juan Pablo II, familia, sé lo que eres. Tener la plena certeza y seguridad que la familia está dentro del plan puro y perfecto de nuestro Dios. Por eso él ama tanto a la familia que quiso venir al seno de una familia. Y por eso tenemos ese modelo en la familia de Nazaret. Entonces este congreso justamente va a ser virtual los días 16 y 17 de octubre. Ya vamos a estar poniendo en las diferentes redes la promoción y luego pues lanzaremos el congreso. Estamos preparándonos en oración con la confianza y la seguridad y pedirle al Señor que seamos dóciles en todo lo que el Señor quiere para estos dos días. De animarnos justamente en la fe y de saber y de tomar conciencia de que la familia es plan de Dios. Entonces dice aquí, ¿tú sabes qué? ¿Tú fuiste el domingo a misa? Sí, señor. Ayer fuiste a misa. Ah, yo no sé, pero a mí me llamó mucho la atención la primera lectura de ayer. ¿Usted no le llamó la atención esa primera lectura? Dice así, del libro de los números 11, del 25 al 29, dice, En aquellos días el Señor descendió, descendió de la nube. Uy, tremendo. Y habló con Moisés. Oigan esto, tremendo. Habló con Moisés. Imagínense la capacidad de poder escuchar nosotros a Dios cuando nosotros logramos controlar nuestros pensamientos. Yo estoy seguro que Dios habla. Yo no sé, pero si sería esto pretensión decirles a ustedes que yo he escuchado a Dios. Yo escuché a Dios, sí, señor, un buen día que estaba tan desesperado, tanto tiempo orando por mis enemigos, por las personas que me hacían daño y por tantas situaciones que tenía. Y el Señor me permitió escuchar una madrugada que no oraba, sino que lo que hacía era llorar, 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 llorar. Y escuché cuando el Señor me dijo, trátame con reverencia, trátame con reverencia. Tres veces escuché esa voz, pero no audible, sino dentro de mí. Y después yo empecé a pensar reverencia, trátame con reverencia. ¿Cómo será tratar a Dios con reverencia? Y entonces empecé a preguntarme, ¿cómo será eso? Y un año después llegó un, vamos a decir así, un profeta a la iglesia de la Santísima Trinidad. Y entonces estaba precisamente en el despacho del sacerdote, del padre Roberto en ese entonces. Y entonces, cuando de pronto me ha, yo iba entrando y me, se dirigió a mí y me dijo, ¿sabes cómo es tratar a Dios con reverencia? Y pum, 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 el corazón se me alejó, hizo y dije, este mensaje es para mí. Con reverencia es como, como bebe el agua, como bebe agua el camello. Y entonces, yo como allá en Bailadores no hay camellos, y dije, pero ¿cómo será que beben agua los camellos? Entonces, investigando, encontré que los camellos beben agua, doblando las patas de adelante. Y entonces, fue cuando comencé a pensar al Señor a darme revelación de que había que estar postrado ante su presencia. Sí, fue una experiencia realmente, por eso de verdad que el Señor habla a cada uno de nuestros corazones. Dios, recordemos que Dios no está lejos de nosotros, Dios está a la distancia en oración. Y si oramos con toda seguridad y hacemos silencio, porque el silencio es trono para Dios, vamos a escuchar cómo el Señor habla a lo más profundo de nuestro corazón. Él se hace audible a nosotros. Por eso, qué bueno que tenemos como medio y forma de comunicarnos con Dios. Primeramente, su palabra. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Pero también, cuando nosotros oramos y tenemos, hacemos ese silencio, y de pronto el Señor nos habla. Bueno, ¿qué le parece si vamos a una pausa y ya regresamos? Nos vemos otra vez. Estamos alrededor de números 11, 25, 29. Confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Dice aquí en el libro del número 11, 25, 11, números 11, 25, 29. Números. Eso está como en unos cuatro libros. Sí, son del deuterocanónico, los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura. Y dice así, en aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. ¿Quién habló con Moisés? El Señor, Dios Todopoderoso, habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a 70 ancianos. ¿A quiénes? A 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos. Y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Num, que de muy joven era ayudante de Moisés, les dijo, Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el espíritu del Señor. ¡Qué bien! Bendito sea Dios, el espíritu del Señor. Por eso después que tiene una experiencia en el bautismo, como el Señor Jesucristo llega a sus paisanos y toma el libro de Isaías 700 años antes de Jesucristo escrito. ¿Y qué decía ese texto que él tomó de Isaías, del libro de Isaías, del rollo de Isaías? Entonces, el espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos, despedir libres a los oprimidos, proclamar el año de la gracia al Señor. Y el Señor también nos ha dicho que ustedes harán cosas aún mayores en mi nombre. Y es precisamente como este momento que nosotros podamos hablar a través de Radio Natividad y llegar al mundo y dar el mensaje, lo que el Señor va poniendo en nuestro corazón y el gran deseo de saber que se puede hablar de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido elegidos, sellados con un sello indeleble que nos garantiza que somos de la iglesia. ¿Y somos sellados para qué, Isidra? ¿Para qué somos sellados y cómo se llama? Y ungidos, ¿para qué? Para llevarla a la buena nueva. Bien nos dice el Señor. O sea, nosotros por el bautismo, que es la puerta de entrada, o sea, donde nos hacemos familia justamente de Dios. Por el bautismo nosotros recibimos el de ser sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque podemos dar alabanza a nuestro Dios. Podemos darle gloria y alabanza a nuestro Dios. Hemos sido creados para la alabanza y la gloria del Padre. Entonces somos sacerdotes porque podemos elevar nuestro corazón y dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Profetas para anunciar y denunciar, anunciar la buena noticia. La noticia de la salvación. Las buenas noticias que nos vamos a encontrar justamente en el Evangelio. La gran noticia de las noticias. Dar a conocer que hemos sido comprados a un precio muy alto, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La gran noticia de que Él derramó hasta la última gota de su sangre para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. La gran noticia de que no hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesús, en el cual está la salvación. Grandes noticias que podemos transmitir justamente que las vamos a encontrar a lo largo de todo el Evangelio. La buena nueva. Entonces, para anunciar, pero también para denunciar lo que no está bien, las cosas que no le agradan al Señor y que nosotros sabemos que no le agradan al Señor, eso también tenemos que denunciar, denunciar, poder decir no a lo que no y a lo que no está bien. Y reyes, porque estamos llamados a ser servidores, siervos del Señor. Servir al Señor y servirlo ¿cómo? A través justamente de los hermanos, a través de lo que podamos nosotros realizar en la caridad, hacia el otro, el salir de nosotros mismos, hacia el encuentro del hermano. Estamos llamados a ser servidores en la construcción del reino de los cielos. Ser profetas para proclamar que asesinar niños en el vientre de la madre es precisamente asesinar a los niños que no tienen defensa, que no tienen nadie quien los defienda. Y entonces nosotros somos defensoras de la vida porque la iglesia, está en la iglesia esa manifestación del Espíritu Santo para denunciar lo que no está bien. ¿Cómo se llama lo que se hace con los...? Eutanasia. 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 Perdón, eutanasia. Gracias a Dios que tengo una esposa que me corrige. Que tengo mi esposa que me corrige. Una esposa no, mi esposa. Bueno, ¿qué decía? Eutanasia. Eutanasia, sí. Ajá. Entonces, ¿por qué? Profetas, ¿por qué? Porque tenemos que decir que matar gente no está bien. Eutanasia es precisamente... Ay, ayudar a morir. Sí, una gente para que no sufra. Para que no sufra. La vida la da Dios y Dios la quita cuando Él quiere. Nosotros no tenemos poder sobre la vida. Por eso siempre tener presente que la vida es de Dios y que nosotros no tenemos por qué quitarla, porque eso la quita Dios cuando Él quiere, no nosotros. ¿Y para qué somos profetas? Para anunciar y para denunciar. ¿Qué somos en este momento? Bueno, seremos perseguidos precisamente por eso, porque vamos a denunciar que dictar leyes sobre la muerte, eso no está bien. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros ser precisamente eso? Dice, recordamos otra vez el número 11, 25, 29. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés, tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a 70 ancianos. Entonces, ¿por qué vamos a dudar nosotros de que en la iglesia se quedó el Espíritu Santo después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? En la iglesia y en cada uno de nosotros que somos iglesia. En cada uno de nosotros la certeza, la seguridad de que el Espíritu del Señor está dentro de cada uno de nosotros que lo hemos recibido. Por eso lo llamamos y le decimos, ven Espíritu Santo, porque está. Cuando estamos en casa y llamamos a alguien, a uno de los hijos, ¿por qué lo llamamos? Porque sabemos que está. Por eso cuando nosotros llamamos, ven Espíritu Santo, es porque sabemos que Él está dentro de cada uno de nosotros. Dios, ya lo hemos dicho, no está lejos. Y por su Espíritu está en cada uno de nosotros. Por eso, qué bueno que podamos entender y comprender esa cercanía de nuestro Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso también, o sea, lo dijo el Señor allá cuando le pasaron, cuando ya lo decía Lee, en la sinagoga. Y empezó justamente, digamos así como esa vida pública a través de, en ese momento, ¿no? Y diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. O sea, esa es la misión justamente de Jesús. Pero nosotros también, como bautizados que somos, tenemos esa misión de ir a anunciar, ir a llevar la buena nueva, hacer que todos los pueblos sean mis discípulos. Dice el Señor, tenemos una tarea, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y todos nos salvemos. ¿Y cómo va el Señor a alcanzarlos a todos? Pues a través de lo que cada uno de nosotros, como bautizados, podamos hacer para que muchos también se vuelvan al Señor, para que muchos, recibiendo el mensaje del Señor, sigan tras las huellas de Jesús. Por eso, cuando llega el Señor Jesús a sus paisanos de Nazaret, a los paisanos de Nazaret les cuesta mucho entender cuál es, por qué esa unción, por qué esa manifestación sobrenatural, por qué hablaba con esa autoridad, por qué tomó ese rollo del profeta Isaías y por qué buscó, dice la palabra, que lo buscó y encontró el texto que decía el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar vista a los ciegos, despedir libres a los oprimidos, proclamar el año de la gracia del Señor. Y después, enrollando el libro, todo el mundo se queda mirándolo y diciendo, pero ¿qué pasa? Este no es el carpintero, este no es el hijo del carpintero, no se llama María su madre. Dios mío, entonces, cuando él se sienta y con esa tranquilidad y ese dominio de sí mismo y esa paz, porque él es la paz que sobrepasa todo entendimiento y se sienta y todo el mundo quedó mirándolo y él con toda esa confianza dice, esto se ha cumplido hoy precisamente, esto que acaban de escuchar se ha cumplido hoy precisamente, pero nadie podría imaginarse que era Dios mismo el que estaba hablando en ese momento. Pero claro, la razón, y esa es la razón la que nos hace perder a nosotros esos momentos hermosos del Señor, esas manifestaciones sobrenaturales, porque empezamos a razonar, ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? Dios mío, Señor. Eso es lo que nos pasa y por eso nos perdemos esa manifestación de un momento con la presencia del Señor para ser reverentes, ese momento solemne de la Eucaristía, ese momento también solemne cuando dos o tres se reúnan en mi nombre me haré presente en medio de ustedes. Eso no lo podemos entender porque el razonamiento nos impide entrar en esa dimensión de... empiezamos a razonar como el muchacho ese que corrió para contarle a Moisés que el dad y el dad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué dijo a Denún que desde muy joven era ayudante de Moisés. Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el espíritu del Señor. Ojalá y todos fueran profetas, ojalá y todos pudiéramos hablar porque el profeta es el hombre de Dios que habla de parte de Dios. Y entonces un profeta no habla cualquier cosa. Un profeta habla de parte de Dios. Por eso qué bueno que el deseo ahí lo expresa Moisés. Ojalá y todos fuéramos profetas. Ojalá y podamos decir nosotros como Josué que le dijo a Dios. Ese mismo muchacho que fue corriendo a decirle a Moisés, ese es el que ahora el Señor le habla y le dice, leerás continuamente el libro de esta ley para actuar en todo según lo que dice. Si así te irá bien y tendrás éxito en todo lo que hagas. Por eso necesitamos nosotros estar en esa comunión con el Espíritu Santo para entender y comprender las Escrituras que tenemos riquezas grandes que podemos descubrir para que nuestros momentos de oración sean viendo y experimentando la alegría de ese Dios amoroso, tierno y compasivo que lo que quiere es darle besos, abrazos y tenerle así como dijo el salmista. Yo me imagino que el salmista pensó en la gallinita esa porque dice con sus alas recubrirá. Es que Dios quiere cubrirte a ti para que tú puedas tener esa manifestación de que está bajo la cobertura del Señor. El que vive bajo la sombra del Altísimo dirá al Señor mi amparo, mi refugio, en ti mi Dios, yo pongo mi confianza. Vamos entonces a una pausa musical y ya volvemos.